¡Y cómo lo viste! ¡Y cómo lo viste! El equipo está haciendo en el centro de la cancha, preparándose para dar el saludo a toda la afición. Y lo está haciendo el club deportivo Cálliz, saludando a toda la afición. Seguidamente haciendo la prueba, Águila. Águila saludando a la afición. Un gran encuentro. Toda la comunidad colombiana y salvadoreña se ha dado cita a este estadio para ver este gran encuentro con la disputa de la Copa IFA América. Y los señores de referencia se encontró, gozando para todos los medios de publicidad. Y en estos momentos escuchando los signos respectivos. Ahora la primera vez en el estadio con un par Águila. Escuchando las notas del himno del Salvador. Es un momento emocionante. Águila presentando el sistema 4-4-2. Sistema defensivo. Atacando con dos hombres en la delantera. Luis Ramírez. Número 6. El número 20. Rey marinero. 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 El hombre de marca. Y Anábalero. Atacen. Bien. Aplausos. Aplausos. Listo, terminó el himno, y en estos momentos están los señores ratos estrechando la mano con los capitanes, van a revisar los marcos, a revisar las mallas, allá están jugando para los patógrafos, los deportes iguales en la alcaldía de Colombia. Todo listo, hay hasta el aire aposando, los últimos campos de la alcaldía de Colombia. Todo esto es un momento emocionante de alegría. ¡Gracias! El señor Oscar Melites, por el club deportivo Ágila, por el club deportivo Cali de Colombia, el que cumplió con Mesaña, director técnico, y el director Luis Díaz, y Mario Lévia, y arranca el partido en estos momentos. Se da por iniciado el encuentro tocando Cali de Colombia. Allá sale Colombia, haciéndolo para el número 7, entregando para el número 8, así vea, sale la marca a Corea, el primero de la iniciado controla, va a Corea, con el balón de entrega para Maradiaga, Maradiaga para Enrique, Luis Enrique entregando para el número 6, Luis Ramírez, Ramírez para Carreño, que recorta Colombia, nuevamente, Fábol, dice el señor Rápido, Fábol, Número 9, Luis Espino, Salvador, Salvador, el encuentro deportivo entre el Deportivo Águila y el Águil de Colombia. Atacando por el Deportivo Águila, haciendo un saque con el número 5, allá pierde, allá sale Corea, recorta Corea, el balón de entregando para Maradiaga, no puede localizarlo, aparece Daniel, Daniel Guberti, aparece llevando a la punta derecha, lo marca, el número 9, pierde, entrega mal, allá sale Águila, recordando por el número 6, Luis Ramírez, entregando para Raúl García, Raúl García, entregando para Daniel Guberti, Guberti haciéndolo para el número 5, Enrique Yelmo, Enrique Yelmo, para Daniel Guberti, Daniel, hacia adelante, a Buscanta, Maradiaga, no lo espera, con el balón, sigue haciéndolo para el lado derecho, mano, dice el señor Réferi, el balón le pegó la mano, a Freddy Marinero, número 14, Allá sale, Maradiaga con el balón, Maradiaga recibiendo, buscando a su lado izquierdo, costado sur, Águila, costado norte, Cali de Colombia, jugando a Colombia, para el número 4, Juan Carreño, Juan Carreño para Daniel Guberti, Guberti para Enrique Yelmo, Enrique Yelmo, buscando a, número 14, número 14, que da el salto, minuto 2, minuto 2, este encuentro emocionante, los dos equipos, buscando a Marquez, y a Marquez, ahí aparece alguien, la condena, la condena, la condena, no puede controlar, saque, y a la condena, 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 Hurtado entregando Va a buscar su puntero Sale Daniel, va a recobrar Entrega a García, García controla Va con el balón entregando Para Daniel, Daniel Huberti Entregando para Maradiaga Número 8, Maradiaga Va a llevar el balón, lo lleva, lo contiene Esperando, el desmarque Va a entregar para el número 5 Enrique Yermo Enrique Yermo Yermo nuevamente entrega para Para Corea, Corea para Maradiaga Maradiaga con el balón Ya rechaza, mano Mano, que podría sentir Que favorece a Cali Va a hacer nuevamente Allá sale Cali Con el número 5, Goyos Sorto Saque de banda Va a hacerlo Sorto Haciéndolo para Enrique Yermo Enrique para Daniel Daniel buscando nuevamente Sorto de cabeza Para Freddy Freddy número 20 Se quita la marca del nombre Busca Buscando para Sorto Sorto 6 Trata de llevar No puede Es marcado Ahí aparece el número 4 Porque nuevamente controla Águila Por medio de Gielmo Enrique Para Maradiaga Maradiaga Buscando hacia el centro Para Número 9 Julio Herrera Pierde nuevamente Contra la Cali Por medio Número 8 Siguero 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 Para Valderramo Valderramo Tira para el número 9 Llegamos Continuamente para Carlos Pierde frente Maradiaga Maradiaga Siguero Siguero Herrera Vamos Y dice el señor Préferes Va a hacerlo Corea Número 17 Carlos Corea Ahí aparece Daniel también Vale Valderramo Con el balón Va a tratar de buscar La muerte Contra Contra Herrera Se lleva Préferes Valdecramo Le quita el balón Aparece Freddy Freddy Buscando La carrera Fue Así Va buscando Para el centro Sigue Va buscando Freddy Le coloca el balón Lo puede controlar Dile que llegó Pero Posición prohibida Posición prohibida Va a tratar de jugar con rapidez Tras de la rueda de pared Sale Colombia Minuto 6 Minuto 6 Valderramo Buscando a su compañero Pierde por medio de Carreño Carreño sale Se incorpora el ataque Va a hacerlo Valmedia Cancha Entregando Para Yelmo Enrique Yelmo Entrega para Maradiaga Maradiaga Para Yelmo Enrique con el balón Ahora va a hacerlo Ahora va a hacerlo Enrique 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 Mando El número 9 El número 9 Es una espera Y saque de banda Que corresponde El grupo de deportivo Cali Favol Dice el señor Va a hacerlo El número 16 Olachea Olachea entrega Para el número 7 Valderramo Con el balón Se lleva la marca De la mira Centraliza Aparece El terreno Y el controla García Momentos En que trataba De filtrarse Con el tipo Cali Pero logra Controlar García Y supo Controlar el balón Allá jugando Carreño 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 Para Enrique Enrique Calmando la jugada Va a hacerlo Buscando A Freddy Freddy No puede encontrar Atacándamente Colombia Atacando El tercero Número 2 De Colombia Favol Favol Dice Favol Que le cometieron Al número 2 Por lo Que se incorpora Al ataque Por lateral Derecho Tiro libre El tercero Está La chea Lo va a hacer El número 11 Mendoza Hoy la chea Se va a encargar Hola chea O Mendoza Lo hace Mendoza Y sale Hace García García Para Carreño Carreño Con el balón Fuera del área Entregalo Para Enrique Enrique con el balón Va buscando a Freddy Freddy Toca Para Chorto Para Chorto Entregando Para Ramírez Sorte para Enrique 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 buscando en la punta Para eso Y no puede controlar Y no puede controlar Y no puede controlar Haya pierde Enrique Entregando para Maradilla No puede controlar Aparece Con el balón Y no puede controlar Y no puede controlar Nuevamente Polo Entrega Para su defensa Para el número 3 Escobar Aparece Cali Atacando Por el lado izquierdo Para el número 2 Saque de banda Que dice Que pertenece El primero por el local Pavel Va a hacerlo Colombia Saca Por fin Número 8 Entregando Para 16 La Chea La Chea Haciéndolo por alto Nuevamente Entregando Para su lateral Izquierdo Lo hace por centro Mendoza Tratando de buscar El balón de cabeza No controla Aparece Maradiaga Se incorpora Maradiaga A la defensiva Sale Maradiaga Entregando Para Freddy Freddy Recoge Sigue para Maradiaga Maradiaga Con el balón Va buscando Para Enrique Enrique En el centro Entregando Para Daniel Daniel Para Carreño Carreño Buscando Allá Entrega Para Herrera Herrera Para Enrique Enrique Pia De Mendoza Recupera Y Favol Dice El señor Referee Valderramo Valderramo Entregando Para el Número Dice Olachea Olachea Fulgando Para el Número Ocho Sibedo Sibedo No puede Controlar Entrega Para el Número Siete Mendoza Nuevamente Recibe Valderramo Se demarca Cero a cero Minuto doce Aparece Freddy Freddy Maneiro Atacando Carreño Colombia Aparece Maradiaga Cortando Saque de banda Que no responde Deportivo Arriba Cero Polo Haciendo Maneiro Solís 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 Come el Balón Entregando Para Defensa Arriba Colombia Buscando Mendoza Mendoza Recibe Aparece Mendoza Entregando Valderramo Número doce Valderramo De quitar La marca De Número seis Luis Ramírez Saque de banda Que corresponde A Cali Haciéndolo De mano Para Mendoza Mendoza Recibe Buscando Al número Ocho Va a centralizar Aparece Arriba Mendoza De cabeza Y se escapa La portería Del club Deportivo Águila Cuando Ramírez García Logró Logró Mantener La cabeza De la cabeza Atacando Jugando Una rapidez Cali El número Nueve Plascano Vemos allá Un hombre Tendido Club Deportivo Águila Aparece Atacando Club Deportivo Águila Centralizando Controla Enríquez Controla Enríquez Aparece Julio Herrera Controlando Número nueve Julio Herrera Entregando Para Ramírez Ramírez Nuevamente Entregando Para Herrera Herrera Para Ramírez Entregando Para Herrera Herrera Sigue adelante Vamos a ver 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 Aparece Ramírez Nuevamente Pierde Ahí está Mojica Mojica Recibiendo Entregando Para Águila Ahí hay un hombre Tendido Carreño Que ya estaba Lesionado Juan Carreño Número cuatro Allá nuevamente Sale el balón Aparece Daniel Para Carreño Recogiendo Para Enrique Enrique Número cinco Entregando a Maradiaga Al lado izquierdo Maradiaga Con el balón Tratando de controlar Pablo Pablo Dice el señor Rápido El número dos Polo Marcando sobre Maradiaga Convertiéndole Pablo Allá va a ser Dos Coreas Lo va a ser Coreas Entregando para Enrique Entregando para Daniel Daniel para Carreño Carreño va a serlo Para Coreas Coreas va a serlo Buscando Freddy No puede encontrar Aparece Enrique No controla Controla Cali Va a ser el número seis Solís Solís Entregando para el número cinco Aparece Valderramo No puede controlar Pavol Pavol Dice el señor Rápido Pavol del jugador Del Águila Aparece Polo Entregando para Mendoza Mendoza con el balón Entrega nuevamente Para el número seis Número seis Solís Solís Entregando Buscando La desmarca Allá por el lado izquierdo Atacando Cali de Colombia Filtrándose por el área No puede controlar Aparece la marca de Enrique Se incorpora Enrique Al ataque Al ataque Va Enrique buscando A Daniel Daniel Número tres Defensa Incorporándose al ataque Va a buscar nuevamente A Sorto Sorto con el balón Quitándose la marca Enfrente tiene Valder Ramos Número nueve Herrera Controla nuevamente Enrique Enrique controlando Va a centralizar Buscando a Freddy Pierde Allá aparece La pierna Del número Cinco Hoyos De Colombia No puede controlar Nuevamente Carreño Controlando el balón Carreño para Enrique No puede controlar Allá había Pavol Dice el señor Pero el referee Dice Sigue la jugada Va Colombia Atacando por el número nueve Lascano Lascano Pierde Pierde el balón Aparece Sorto Sorto buscando El número nueve Julio Herrera Julio Herrera Incorporándose Sigue con el balón A hacerlo Buscando a Daniel Daniel Sintor para el ataque Buscando a Freddy No puede entender Pierde el balón Nuevamente Sorto Sorto Entrega para Daniel Daniel entregando Equivocadamente para Hoyos Aparece Mojica Mojica para Daniel Daniel Incorporándose al ataque Entrega para Enrique Enrique para Maradiaga Maradiaga El lado lateral izquierdo Va a hacerlo Buscando a Corea Sintor Para el ataque A parte de Corea Se le lleva El lado nueve El balón Sintor Aparece Cali Jugando Por el número ocho El número ocho Viendo en serie Decía el señor Terrasco Que Luis Ramírez Iba a marcar a Valderramos Si está haciendo Vamos a ir a Club Deportivo Ustedes pueden ver Aquí tenemos al equipo De Club Deportivo Águila de El Salvador Nueve veces campeón De El Salvador Ciudad de San Miguel Vamos a ir a los jugadores Haciendo su respectiva Calistenia Antes de Sentarse al centro De la cancha Saludar a la afición Deportiva De Cualestará Llevándole años Para que se lleven Una victoria Sobre Club Deportivo Cali de Colombia Viva las emociones Del fútbol Con Vidal Mijango Lunes Deportivo A ver ahí A ver Dentro de breves momentos Hará También el equipo Club Deportivo Cali de Colombia Y tenemos Enfrente Como ustedes pueden ver En las comunidades Y hogares A Club Deportivo Águila Dentro de breves momentos Les llevaremos La alineación Respectiva De cada equipo Tanto de Club Deportivo Cali de Colombia Como Club Deportivo Águila de El Salvador El cual viene Con una cosa Típica Sobre Club Deportivo Olimpíaco De Grecia Como ustedes Habrán podido Presenciar El martes pasado Águila quedó Como Protagonista De este Encuentro De este jueves El cual Se enfrenta A Club Deportivo Cali de Colombia Que fue el otro Ganador En el partido Del pasado Al grado Pasado Y ustedes pueden ver Los señores invitados Amigos en este momento van a ingresar al terreno de juego y ahora aquí tenemos a Víctor con los comentarios bueno ya estamos todos listos para esperando el inicio del encuentro Águila versus Cali de Colombia Águila del Salvador todos esperando este gran encuentro para sacar el ganador de la copa América Cayusa aquí en el Estadio Memorial mi mongo video transmitiendo para toda la comunidad hispana y lunes latino y a continuación vamos a dar la alineación como presenta el Deportivo Águila en los postes Raúl García Jorge Mujica, Juan Carreño y Daniel Huirte y Carlos Corea en la defensa en la media cancha Enrique Guillermo, Lamón Maradiaga, Hugo Herrera y René Sorto atacando con Luis Zapata, con Luis Ramírez y Freddy Montanero suplentes, Alcides Caballero, Jeremia González, Milton Mueso, Héctor Rosales, Baltasar Zapata y Álvaro Carrasco esa es la forma como presenta Águila, presentando 4-4-2 defendiendo la defensa la alineación de Cali como presenta Cali presentando un punto de vacía el fondo escobar, el número 3 el número 4, el número 5, el número 6 el número 4, el número 7, el número 4, Juan Carreño el número 7, Carlos Corea conventions, el número 5, la número 6 el número 2, el número 8, el número 4 Director de Caza número 20, Luis Ramírez el número 7, René femenile, número 3 el número 8 Antwortos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.